Hola amigos y amigas Les expongo los números que en su puesto están más opcionados en caer Para este jueves 11 de agosto Para jugar con las loterías de Bogotá y Quindío O sin antes les pido que se suscriban a mi canal Dale me gusta a los videos y activen la campanita Para que les lleguen las notificaciones de los videos que estoy subiendo constantemente Gracias por ver el video Les sugiero jugar el 4535, 2265, 6931, 5504, 4128, 3053, 8480 578, 257, 831, 716, 530, 572, 279, 587, 425, 584 Adicionalmente encontrarán la fórmula que se compone del resultado anterior Y la fecha del día en que juega la lotería Para que escojan su número que más les guste y apuesten Gracias por ver el video Notería del Quindío Resultado anterior 62, 41 Muelas, 9, 7, 3, 4 y 8 Les sugiero jugar el 3359, 74, 19, 88, 57, 1303, 39, 74, 45, 38, 07, 92 22, 865, 415, 099, 581, 009, 752, 425, 615, 516, 879 ahí. El número de cuatro cifras son los más opcionados en caer. Muchas gracias por la atención prestada. Les deseo mucha suerte. Que ganemos. Hasta pronto.